¡Bienvenido mis amigos a Bienvenido! Hoy tenemos unos chistes gafos que se lo van a disfrutar directamente desde Venezuela para mi amigo allá, el show de Raymond en Puerto Rico. ¡Esperamos que lo disfruten! Adiós. Mira, ¿pero te vas a ir sin despedirte? Ya te dije adiós. Digo, pero sin un besito. Digo, yo he visto que el vecino siempre le da un beso a la esposa. Cuando se va, tú debes tratar lo mismo. Pues fíjate, ya traté, pero la condenada me metí a una clase bofeta. ¡Ah! 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 Si yo tuviera ese cuerpo, yo no saldría de mi casa, ni menos así. Mira, hermanita, si tú tuvieras ese cuerpo, yo sería el que no saldría de casa. ¡Ah! 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 cuartos matrimoniales también suceden y aparecen chistes gafos, gafos, gafos. Mi amor, levántate, que hoy vamos a hacer el amor tres veces. ¿Ya llegaste a borracho otra vez? No, trae dos amigos más. Bien, mis amigos, esperamos que se hayan divertido de lo lindo con bienvenido. Y te divertirás.